Hola a todos soy Fondon y os traigo otra partida más esta noche y bueno lo veréis seguramente mañana por la mañana ya para horas que subirá y tenía en mente pensado subir otra cosa pero de repente he echado una de las últimas partidas de la noche y me he encontrado con que me he sacado otra MOAP en el mapa de misión perdí la MOAP que me saqué en hardhat así que bueno intentaré sacarme otra y os enseño como sacarla allí y bueno os enseño otra vez la misma rutina parece una MOAP clavada la última que os enseño aquí esta vez ni me lo esperaba la verdad estaba jugando con el abuelo y de repente le dije oye pues voy bien para MOAP y una baja más y MOAP pensaba que lo mismo me quedaba 5 o 6 y me la saqué totalmente no me la esperaba además no iba muy bien la conexión necesitamos muchas balas para matar ya os daréis cuenta que quizás en alguna ocasión en vez de 3 o 4 balas se alargan a 5 o 6 balas las necesarias para matar y parece una tontería pero eso cambia mucho eso de una cosa a otra os paso a decir bueno otra vez mando lo mismo voy con carroñero carroñero lineadura y puntería estable que creo recordar no miento tirador rachas de especialista sin duda prestigitación me puse de segundo asesino porque no sacaba mucho jugo a uve jugo a uve avanzado y lo vi totalmente necesario si quería hacerme algún tipo de racha y de tercero la verdad es que me suelo poner cualquier cosa porque da un poco igual suelo poner cazador o tirador depende de lo que tenga puntería estable alguna cosa de esas no es una cosa porque para la diferencia ya te vas a conseguir especialista si vas a seguir para adelante así que bueno no cambia mucho para mí este en realidad el mapa más fácil para conseguir la MOAB quien esté interesado en sacarse MOAB por favor que se vea este vídeo y el anterior unas pocas de veces y que se fije bien en los movimientos no en como mato olvidado de eso porque eso cada uno mata de una manera sino en como me muevo la paciencia que tengo para ver el espacio libre en el mapa donde están mis compañeros y saber donde tienen que atacar por ejemplo ahora mismo el respawn no estaba nada claro porque hay compañeros míos por todos lados te esperas un momento en el centro que en el centro no te van a salir si tú te quedas y una vez que se aclare pues ya te mueves y disparas sobre todo tened paciencia por favor si queréis sacar MOAB no va a salir en 3 minutos 2 minutos se puede sacar una MOAB en 6-7 minutos y no pasa absolutamente nada es una MOAB hecha sabes así que no os preocupéis no sé que más consejos deciros en realidad para esto yo creo que este y hardhat son los mapas más fáciles difíciles difíciles pues en realidad es comodidad de la gente pero no sé mapas difíciles carbón quizás yo lo veo difícil quizás porque yo no he sido capaz de sacármela ahí siempre me he quedado bastante flojo creo que underpass no se me va la cabeza de golfer 2 de esta mañana bueno el mapa este maldito de nueva york que tiene un túnel perdonad ahora se me ha ido la cabeza con el nombre downturn si por fin no se juega es muy malo el mapa es muy feo pero es fácil sacársela ahí me he quedado varias veces a 24 23 muy cercano a 1 o 2 de la MOAB es muy fácil os recomiendo si os metéis ahí en la zona del edificio vale no el izquierdo que es un pasillo corto sino el grande pues os ponéis en arriba la parte de arriba donde están las escaleras de caracol y la otra zona os ponéis un sensor de movimiento por ahí y solo tenéis que ir moviéndose de un lado para otro podéis tenemos la suerte costo contigo un asesino y ya os fastidiará chap pero es relativamente fácil sacarse ahí la MOAB aunque y además porque la gente buena se suele ir de esa partida directamente porque es sumamente asquerosa así que bueno la partida no fue nada fácil aunque me saqué la MOAB y la partida no se gana de 20 o 30 chapas fue complicado ya os lo digo pero bueno ya dejando el tema de la partida vamos a cambiar un poco y bueno ya vosotros observad un poco como funciona ya os lo he dicho mañana martes ya sale por fin el siguiente mapa la verdad es que tengo bastante ganas de verlo ya y a ver que tal funciona recuerdo el nombre Black Box una especie de avión ahí roto zona cómoda de aviones como si hubiese habido un accidente de aviones parecida a la misión de Modern Warfare 3 si la habéis jugado a la campaña que supongo que la habéis jugado muy parecida y no sé no sé qué deciros en realidad no se ha sacado demasiada información solo un trailer está por ahí si os interesa verlo hoy no gran información no muy interesante vamos a ver qué tal funciona lo dicho porque en Overwatch me pensé que iba a ser una cosa al final acabó siendo otra no me quiero adelantar es decir que la pinta no es buena pero no he visto tanto como para opinar demasiado qué me llama en realidad a mí de este pack de mapa van a sacar dos misiones especiales la primera tiene una pinta increíble es una primera parte con motos de nieve que recuerda la misión de Modern Warfare 2 la segunda o tercera misión no recuerdo es una parte de carrera hacia una bomba que va a explotar y tenemos que desactivarla o hacia una zona que tenemos que poner una bomba como una especie de chilo pero que va a ser en plan una zona que no sé si es de bombas nucleares o algo así y tenemos que destruirla tiene muy buena pinta muy muy buena pinta sobre todo por el cambio de añadir bueno un vehículo y tal a mí me gustaba mucho esa misión de Modern Warfare 2 era una de mis favoritas así que bueno aquí está la MOAB relativamente rápida no he contado cuánto tiempo desde la primera baja pero no sé no me la esperaba se me ha hecho bastante corta desde que empiezo las rachas de especialistas pero bienvenida sea una vez después ya de eso ya me desconcentro y me matan en seguida como últimamente porque bueno tampoco como no me la esperaba ya me dediqué un poco a coger chapa e intentar ganar la partida se acaban otra misión especial pero no tiene aparte de la que os he comentado de las motos de nieve que tiene pinta de ser de rescatar muchos rehenes en zonas como de Afganistán o algo así muy parecida a otras que ya han salido esa no tiene mucha pinta de ser nada de una innovación increíble ni nada por el estilo pero vamos a verla intentaré jugar a las dos para que las veáis también mañana subiré recuerdo salen a las 11 o a las 12 de la mañana los mapas a la hora de comer tendréis el paseo por el mapa por la tarde noche o noche tendréis mi primera partida intentar hacerla en live si no me pasa lo mismo que me pasó el otro día con la partida de black ops espero que no se me vaya el audio entonces ese será el plan más o menos de mañana de gameplay quizás suba también otro de tu gameplay me suena no sé me echaré un vistazo por vuestros archivos compartidos si alguien por favor me dice exactamente tengo aquí este vídeo para mañana que sea bueno que gana la partida una MOA o un algo me lo decís y mañana se lo subo porque seguramente si tengo tiempo lo grabo por la mañana y lo empaqueto y me lo llevo no voy a estar a partir de las 4 y media 5 así que si me lo decís que sea por favor lo antes posible para que me dé tiempo a grabarlo y hacer un comentario porque a partir de las 5 no me da tiempo ni a grabar ni dar comentarios ni nada así que tiene que ser o mañana o tarde temprano vale por favor y nada dadle la verdad las gracias a todos los que estéis suscritos el canal va muy bien ya me he asentado en las 100 visitas diarias incluso algunas veces roza las 200 y no me lo esperaba es bastante rápido en mi opinión para tantas visitas me va subiendo alrededor de un suscriptor al día la media estamos ya en unos 44 creo y bastante bien vamos subiendo los vídeos creo que os van gustando os pediría que me diesen más de que queréis subir algunos lo estáis haciendo y creo que os estoy cumpliendo más o menos con lo que me pedís que os voy subiendo y nada más nada más que decir vamos a mañana a subirle los vídeos a ver qué tasa de mapa a ver si lo antes porque la última vez tuvimos problemas que salió a las 11 y hasta las 12 y media una no se puede jugar en pública cosa un poco extraña tardaron en añadirle en las listas espero que mañana no haya ningún tipo de problema y se funcione bastante bien vale aquí bueno ya está en realidad los números no son grandes pero enlazo aquí a la racha me saco la moja y nada echadle un vistazo a la partida para aquellos que quieran sacarse la moja que os puede valer de mucho el tema de donde salen y como colocaros en el mapa vale espero que os haya gustado y un saludo y hasta la próxima gracias